Desde el día 25 de enero del año 2022 en el que se presentó lo que sería la ruleta de la muerte y lo que se convertiría en el evento estelar de la triple manía número 30, sabíamos que algo bueno pasaría. Y sí, vaya sorpresa que nos esperaba lo que sería esa ruleta en donde veíamos a 6 grandes leyendas y 2 jóvenes luchadores en una eliminatoria en donde solo 2 de los 8 luchadores serían los que apostarían su máscara en la lucha estelar de triple manía 30. Las posibilidades eran muchas, cada luchador tenía cierta posibilidad de perder su máscara pero había algo muy predecible y era la participación de Villano Cuarto. Desde que lo presentaron se veía una gran desventaja frente a los demás luchadores, pero lejos de lo que sería esa desventaja había una sola pregunta. ¿Era una buena idea el hacer una ruleta con luchadores que están casi en su retiro y su nivel luchístico no es lo que fueron en su mejor momento? Pues en un principio no era buena idea ya que lo que serían las primeras eliminatorias se veía que serían luchas muy lentas y con pocos movimientos llamativos y así se veía que sería la primera lucha de Villano Cuarto en la que se enfrentaría a Elia Park en triple manía regia y fue todo lo contrario, de todo lo que sería triple manía regia la lucha de la noche fue la de Villano Cuarto y Elia Park una lucha en la que se dieron con todo una lucha que nos hizo recordar a esas grandes luchas que se daban en el toreo de cuatro caminos luchas con pocos movimientos llamativos pero con una gran entrega sobre el ring quien diría que un luchador como Villano Cuarto lograría mantener al público sobre la butaca y muy metido en la lucha desafortunadamente para Villano Cuarto toda la entrega sobre el ring no le alcanzó para lograr la victoria y lo llevaría a una semifinal en donde se enfrentaría a su próximo rival Psycho Clown una lucha que trae consigo una rivalidad muy vieja e histórica dentro de la lucha libre mexicana la de dos familias luchísticas con una gran rivalidad los brazos y los villanos esta lucha significaría el si la dinastía imperial siempre ha sido superior a la de los alvarado o si un luchador como Psycho Clown lograría ganarle a uno de los villanos en una lucha muy importante que podría acostarle la máscara a Villano Cuarto y creo que la historia no ganó ya que Psycho Clown salió con la victoria y con este resultado Villano Cuarto sería el perdedor y el que apostaría su máscara en Triple Manía 30 desde que Psycho Clown le ganó a Villano Cuarto todos sabíamos que la máscara de Villano Cuarto sería la que caería en Triple Manía 30 y la probabilidad aumentó más al saber que su rival en la lucha estelar de apuestas sería Pentagón Junior pero lejos de saber si Villano Cuarto o Pentagón Junior perderán su máscara aquí lo más importante es el cómo se dieron las cosas un luchador que no prometía mucho resultó ser de los mejores en la eliminatoria y que a pesar de que la probabilidad de perder la máscara es muy alta defendió su máscara dando lo máximo y Villano Cuarto merece ser reconocido por todo lo que hizo en esta eliminatoria desde una lucha contra Elia Park en donde fue el protagonista de la noche una lucha contra Psycho Clown en donde trató de defender su máscara en contra de un rival deseado y una lucha contra Pentagón Junior en donde se cae su máscara sabemos que es el indicado para estar en la lucha estelar porque sabemos que se va a entregar al 100% para dejar muy en alto su legado el legado de la dinastía imperial y bueno si te gustó el vídeo no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!